Un monje cartujo llamado Guigo II es realmente quien estructura la lección divina. Él escribe una carta a otro monje llamado Gervasio, donde le dice que un día, durante el trabajo manual, él comenzó a experimentar la posibilidad de un camino espiritual para el ser humano. Y a su mente se le vienen cuatro momentos fundamentales, la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y hacen muchas comparaciones. Una de las más bonitas es la de la naranja, porque dice que la letra está en la cáscara, que la meditación está en la sustancia, que la oración es la expresión del deseo y la contemplación es la posesión de la dulzura obtenida. Nosotros tomamos un texto bíblico, el del domingo, y podemos hacer esos cuatro pasos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué le digo al Señor? Pero también, ¿a qué me invita? ¿A qué me está llamando? ¿A qué me compromete? Qué bonito que con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez que abrimos la palabra, porque es Él el que nos ayuda a derribar toda la resistencia del Espíritu, a rejuvenecer un texto, podamos entrar en la palabra, buscar personajes, buscar expresiones que podamos grabar en el corazón, poder poner los ojos en las palabras y el corazón en el sentido, será una buena oportunidad para que nuestra vida espiritual, cada día crezca, se fortalezca y se dinamice más. ¡Gracias!